¿Qué es la equidad de recursos? Garantizar la equidad de recursos, así como exigir al Tribunal Electoral Justicia, en materia de financiamiento a partidos políticos, es el llamado que hacen los representantes del Partido Político Hagamos, quienes señalaron su inconformidad ante la última resolución del Tribunal Electoral, pues se habría aprobado una reducción a su presupuesto, así como el incremento a otros partidos políticos de representación federal. Nosotros estamos planteando que se revise esa parte. Vamos a ver la batalla, no en el esquema de defender dinero, sino en el esquema de defender la democracia. Que no se concentre el poder en una sola persona y que existan equilibrios, y lo hemos dicho una y otra vez desde Hagamos, no podemos permitir que una sola persona controle los tres poderes. Debe haber oposición para generar equilibrios en el uso de los recursos. Y esta reforma que se planteó de entregarle 100 millones de pesos menos a los partidos políticos desde el presupuesto, pues ya lo habíamos anunciado nosotros, que era un gran engaño para seguir ganando elecciones con partidos debilitados, porque no tienen el dinero suficiente para poder competir. Se informó, además, que dicha reducción injustificada para la representación política de Hagamos sería de 30 millones 283 mil pesos a 10 millones 754 mil pesos. Informativo Parlamento, Julieta Ruelas. Luego de haber presentado dos iniciativas el pasado 27 de enero, esta mañana se llevó a cabo una rueda de prensa de la diputada Susana de Larroza Hernández, con el fin de lograr avances en los procesos. La primera de las iniciativas busca que se respeten los derechos de la población LGBT+, y así el matrimonio igualitario se ha reconocido en el Código Civil del Estado de Jalisco. Queremos decirle a las organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos LGBTTTIQA+, que seguimos trabajando por esta causa, que creemos que es posible alcanzar este cambio tan esperado. Ha llegado la hora de decir sí al matrimonio igualitario y no a las terapias de conversión, sí a la igualdad, no a la discriminación que nos divide como sociedad. Además, la segunda iniciativa pretende poner fin a las terapias de conversión, las cuales son prácticas sin sustento clínico. Finalmente, se hizo un llamado público a todas las fuerzas políticas del Congreso de Jalisco para asumir un compromiso firme con la aprobación de ambas iniciativas. Informativo Parlamento, Paola Murataya. El Congreso de Colombia sigue siendo dominado por hombres, pero la paridad tuvo un avance en estas últimas legislativas. De un total de 295 escaños, 85 serán ocupados por mujeres. Es decir, habrá 30 congresistas más que en el periodo legislativo actual. El crecimiento con respecto a las elecciones de 2018 es de 9.1%. Por primera vez en la historia de Colombia, el 28.8% de las curules del Congreso estarán ocupadas por una mujer congresista. Aunque esta contienda electoral dejó atrás el actual 20% de participación de mujeres en el Congreso, sigue lejos de hacer historia y acercarse a los porcentajes de países vecinos, como Bolivia con el 55.6%, México 49.2% o Argentina con el 43.1%. Sin embargo, según la Mesa, el aumento actual sí pone al país por encima del promedio global de participación de mujeres en los parlamentos, que es del 25.1%, y más cerca del promedio en la región de las Américas, que está en el 32%. Informativo Parlamento, Carolina Herrera.